Tenemos una sesión especial en la cual se celebra los 30 años de vigencia del sistema democrático y obviamente una democracia que es una joven democracia que en estos 30 años hemos tenido la posibilidad los ciudadanos de Beresatí y de Argentina de poder votar a quien nos dirigen, nos conducen y también a quien nos representan. Para nosotros es un doble festejo, primero los 30 años y segundo, para nosotros que peleamos, que asumimos y movilizamos como para que esta bendita ley de medios que fue gestada en la democracia se pueda implementar, para nosotros es una doble celebración porque va a permitir que nuevas voces, voces variadas puedan tener acceso al pueblo y fundamentalmente se pueda difundir y como decimos nosotros que la información le llegue en todo sentido y bueno, a aquella persona que le gusta determinado medio que lo consuma y a aquella persona que no le gusta ese medio que pueda consumir otro medio pero lo importante que para nosotros es el triunfo de la democracia la ley de medios que la corte declaró constitucional es un triunfo de la democracia y podemos decir que la democracia está en su más alta exponencial porque permite a través de lo que es la palabra y fundamentalmente dejar de lado el decreto ley de la Junta Militar que impuso la ley de radiofusión ahora tengamos una ley verdaderamente de la democracia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!